... Esto que ven es una catapulta como las que se fabricaban antiguamente... ...pero no, no es que hayamos vuelto al pasado... ...la han construido alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería... ...de la Universidad de Sevilla... ...estudiantes del presente, ingenieros del futuro. El propósito de este concurso es ponerle a los estudiantes de ingeniería... ...objetivos claros, para los cuales tienen que aplicar conocimientos teóricos... ...que ya han adquirido, pero los tienen que dar a la práctica... ...tienen que hacer un diseño, tienen que ejecutarlo, tienen que fabricarlo... ...tienen que enfrentarse a problemas de costo, de transporte, de plazo... ...que son exactamente los mismos que después van a tener su trabajo... ...el resultado, magnífico... ...estamos muy contentos de esta primera edición... ...y esperamos que se convierta en un clásico... ...y que incluso compitan equipos que vengan de otras universidades... ...y que sea este un acontecimiento a escala nacional o mundial, ¿por qué no? Seguro que sí, en este caso lo que se han diseñado son catapultas... ...por lo que veo con la misma técnica que se utilizaba antiguamente, ¿no? Sí, 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 porque claro, la condición es que la transferencia de energía... ...tengo que ser un poquito técnico, pero es así... ...tiene que ser mecánica... ...ni se permiten explosivos, ni se permite aire comprimido... ...ni se permite electricidad... ...tiene que ser todo mecánico, pero eso sí... ...con los materiales y con la tecnología y los medios de cálculo... ...que tenemos en el siglo XXI... ...es una fórmula que compensa el peso de la catapulta... ...con la capacidad de lanzamiento... ...de hecho, la más pequeña... ...es la que ha ganado el premio en rendimiento... ...y la que ha ganado el premio a la más en el alcance... ...es la grande, como es lógico, ¿no? De esta forma todos tienen las mismas oportunidades. La verdad es que nos hizo mucha ilusión desde el principio... ...por esto de que era una catapulta, era algo bastante novedoso... ...y yo no me esperaba que fuera tan complicado llevar la teoría a la práctica... ...esa es la parte que quizás es la que más hemos aprendido... ...porque es la que menos hemos entrenado, ¿no? ...el llevar el diseño a la construcción... ...y eso ha sido realmente el reto al que nos hemos enfrentado... ...y todas las soluciones que hemos tenido que ir poniendo... ...los problemas que nos iban surgiendo... ...hasta que hemos conseguido presentar nuestro diseño final". ¡Suscríbete al canal!